ILUMINADOS RECORDS Manet calzo, manet calzo, manja boya Manet calzo, manet calzo, manja boya Ello me brime, dengo toque Ello me cinie, dengo toque Mano Bachado, Miguel Juan Puzzaldo Ewan Cucue Caldo Mano Bachado Quiero comprar zapatos, pero hay retraso Manet calso, solo dos mil francos Arroz con pollo, esta chica presumida Quiero llevarla a mi cuarto Me fa boya, me fa boya, ñangue ma beldou Me fa boya, me fa boya, solo hare siñeo Yo trabajo como un pero, pero nunca veo mi do Vengo en mote bastón, van de moñía, bombo Mano bachado, mano bachado, Ustin Banjermek Mano bachado, mano bachado, Ustin Banjermek La cago primer, den goto, la cago siñe Mano bachado, mano bachado, banje a boya Mano bachado, mano bachado, banje a boya Yo me primer, den goto, puto fracos like here, what the fuck J.M.K. for life, den goto Tengo peticiones, quiero cubrir mis ambiciones Necesito dos soluciones, pero banje complica situaciones También quiero el dinero pa llenar mi monedero Soy un panadero que vive los cocoteros Vendo saldo en acera, ya me llaman carretero ¿Qué le voy a hacer con pleitos financieros? Horatino de la street, hago enta Hago tirzote, hago de colo menta Mi marfo de nadie es casi crees, gimme de laica Chiquis de no, we de sopa lenta, lenta Usai monide, papagot, give me de bless Usai monide, papagot, I te beg you, give me de bless Mano bachado 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 Chamellando bajo lluvia y me mojo Sabiendo que banje mañana me derramo y do Oh bro, oh no a bergui mi mado Esa gente no sabe que no tengo nada Mala gente ya tiene grabada mi mirada Solo soy yo un mecánico, no soy un suicida Que no hay sistema Es lo que les pone la maquinarra Quiero comprar zapatos a mi hermana Desayuno cada mañanara Va a tener mi fama Mi emblema Y no hay pasta Que eso me baje a boya De que monga quema jibo soya Que eso a mi señora la raya Darme mi calzo o hacer que me vaya Si no voy a meter una bulla Buya 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 Mano bachado Mano bachado Ustin bachermeck Mano bachado Mano bachado Ustin bachermeck La cago brime Dengo to La cago siñe Dengo to Manes calzo Manes calzo Banje a boya Manes calzo Manes calzo Banje a boya Y yo me brime Dengo to Y yo me siñe Dengo to Dengo to